Félix Candela, el arquitecto que hizo del concreto ligero, algo liviano. Félix Candela fue un arquitecto mexicano de origen español, nacido en Madrid, España, en 1910. Se consideró a sí mismo como un contratista y gracias a sus diseños, dio un giro total a la arquitectura mexicana e internacional. Realizó la mayor parte de su trabajo durante los años 50 y hasta finales de los 60, siendo responsable de más de 300 trabajos y 900 proyectos. Se especializó en el diseño y la construcción de cascarones de concreto o paraboloides hiperbólicos, que son membranas muy delgadas y muy ligeras a la vez, capaces de resistir grandes esfuerzos. Entre sus trabajos se encuentra el pabellón de rayos cósmicos en el campus de Ciudad Universitaria, que fue el primer edificio que Candela realizó, convirtiéndose así en su firma característica al utilizar formas de concreto curvo. Se encargó del cálculo y construcción de la capilla de Nuestra Señora de la Soledad del Altillo, diseñada por Enrique de la Mora y Paloma. También diseñó y construyó iglesias como la Medalla de la Virgen Milagrosa, todas las capillas de Nuestra Señora de la Soledad y San José Obrero en la Ciudad de México, y la capilla abierta en Lomas de Cuernavaca. Además de la estación San Lázaro de la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México y el Palacio de los Deportes. Durante la década de 1950, experimentó con materiales ásperos para convertirlos en superficies con formas paraboloides, hiperbólicas, además de elegantes y atrevidas. Con este fin, con frecuencia hizo uso de la paraboloide hiperbólico, siendo el mejor ejemplo, el restaurante Los Manantiales, que se encuentra en Xochimilco, México, el cual está diseñado con una delgada estructura de armazón de concreto y ocho segmentos de paraboloides hiperbólicos. Estas técnicas otorgaron a Candela experiencia y versatilidad en sus diseños, lo que atrajo a una amplia gama de clientes y proyectos que albergaban desde científicos, feligreses y comensales, hasta obreros de fábricas, como la planta embotelladora de Bacardí y jugadores del club nocturno La Jacaranda. La trayectoria de Candela no solo fue como arquitecto, sino también como contratista e ingeniero, lo que lo preparó para construir enormes cascarones que aún ahora desafían la gravedad. En 1971, emigró a los Estados Unidos, donde se dedicó a la enseñanza y colaboró en varios proyectos a gran escala. Félix Candela murió el 7 de diciembre de 1997 en Durham, Carolina del Norte. Félix Candela murió el 7 de diciembre de 1997 en Durham, Carolina del Norte.